buenas tardes con todos vamos a explicar un poquito más sobre su tarea de la práctica 2 ya entonces algunos me han comentado dudas sobre cómo obtener el paquete de software el que les había hablado octave que era un clon de matlab entonces primero vamos a instalar octave para eso vamos a gneu org slash software slash octave octave pues ahí nos aparece octave el lenguaje de programación científico entonces vamos a descargar download ahora tienen que como me imagino que casi todos van a estar trabajando en windows seleccionan aquí windows y ahí les van a aparecer los instaladores en su casa elijan entre dos de estos los que son ex son los instaladores porque estos son comprimidos ahora como se es como el hijo entre 32 y 64 bits eso depende de la arquitectura de su procesador como saben que arquitectura tiene su procesador si han comprado su computadora en los últimos cinco años es muy probable que sea 64 bits pero si quieren asegurarse pueden ir al explorador de windows pueden darle aquí a mi pc que está en inglés no pero en español es mi pc clic derecho propiedades y ahí por ejemplo van a ver lo que es acá está 64 bits ya entonces yo me voy a descargar ese instalador a ver dónde estábamos allá aquí entonces le doy clic al instalador de 64 bits si su computadora es antigua o si no logran determinarlo el de 32 bits funciona en ambos o sea este es el seguro pero si su computadora es más o menos si saben que su computadora es de 64 bits o es bastante reciente entonces descarguese de 64 bueno entonces ya se lo descargan no yo ya lo tengo descargado así que vamos a ir de frente a dónde está acá octaves 4.21 damos doble clic ahí me va a aparecer si quiero instalar lo de egos y acá nos va a decir que windows 10 no ha sido probado completamente con octaves pero yo no he tenido ningún problema así que le dicen quiero continuar sí entonces vamos a siguiente 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 también instalar no esta es la carpeta donde nos va a instalar el programa así que si no logran encontrar el icono algo es aquí donde tenemos que ver entonces lo voy a instalar acá no va a demorar mucho será un par de minutos bueno acaba de terminar la instalación de octaves entonces ahora vamos a correrlo lo dejamos marcado para que que se inicie y aquí nos aparece esta es la ventana principal de octaves similar a matlab ya pero si es que ya lo han instalado y no encuentran como inicializarlo entonces podemos cerrarlo y bueno si estamos en windows escribimos no octaves no se va a aparecer más bien existen dos versiones de octaves 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 cli y octaic gui o gui cli es la versión de línea de comandos entonces aquí sólo pueden utilizar la línea de comandos digamos 3 entre 2 cosas así pero me imagino que la mayoría prefiere ver la versión gui que es interfaz gráfica de usuario entonces le dan ahí y ya se debería iniciar ahora qué pasa si por alguna razón no se le ha instalado los esos los los accesos directos no entonces dijimos pues de que hay que ir a la carpeta de instalación de octaves entonces vamos se archivos de programa acá en inglés es program files no pero en su computadora debería ser archivos de programa y bueno lo ordenamos por nombre buscamos a octaves ya parece que no está aquí si no buscamos en este archivos de programa x86 a no ya me he equivocado en realidad está aquí en disco c octave ahí esto desinstalar por defecto y de ahí buscan la versión que han instalado en mi caso yo tenía dos versiones de octaves pero la última es 421 entonces voy ahí y de ahí vamos al directorio binario y aquí es donde deberíamos encontrar a octave entonces bueno si queremos la si queremos la interfaz de usuario le damos octave gui y ya está ya cargó entonces ahora veamos uno algunos ejemplos que los van a ayudar a hacer su trabajo entonces el trabajo trata de matrices pues nosotros al igual que matlab podemos utilizar aquí la interfaz como una calculadora y de hecho dependiendo de la simplicidad del problema quizás podríamos hacer todo nuestro código aquí ya pero igual van a tener que ustedes poner sus respuestas en un archivo entonces vamos a new script entonces vamos a crear un nuevo script no digamos le vamos a poner lo voy a guardar en mi disco de pues ustedes lo guardan en su memoria no como vean digamos práctica 2 guardamos ya lo tenemos ahí guardado entonces podemos hacer dos dos ejemplos que van a ser similares a lo que les pide su tarea entonces básicamente les pide que trabajemos con matrices entonces digamos ahora le vamos a poner ejercicio a y que es lo que que nos pide este problema digamos hay el hay el la suma de los elementos de una matriz cuadrada ya para hacerlo más fácil obviamente aquí podemos probarlo en la línea de comandos esta línea de comandos y aquí está el editor como ya muchos muchos habrán probado digamos vamos a crear una matriz una matriz aleatoria como creamos una matriz aleatoria rand y le pasamos las dimensiones digamos una matriz de 3x3 y eso lo vamos a guardar en la variable a ahí está nuestra matriz con números aleatorios más bien los números aleatorios son entre 0 y 1 ya muchos ya se habrán dado cuenta o han probado quizás en las en los pdfs que si quiero hallar la suma de los elementos de una matriz en primer lugar si yo llamo a la función zoom sobre una matriz de dos dimensiones lo que me va a hallar es una suma de las columnas si no me equivoco y si hallamos pero si sacamos zoom de zoom de zoom o sea ya tenemos la sum esto es el resultado de la suma las columnas entonces podemos sacar la suma de la suma y ahí si me daría la suma de todos los elementos pero ahora yo lo voy a hacer manualmente esto para ilustrarles más o menos como pueden guiarse entonces si estamos hablando de recorrer los elementos de una matriz vamos a tener que hacerlo con un for ya entonces cuál es la sintaxis cómo hacemos un for primero empecemos con una matriz de ejemplo que vamos a llenarla manualmente vamos a poner digamos 1,2,3 ahí tenemos una fila de repente 8 5 y 0 y de repente hay un no sé un 9 4 7 ya entonces que tenemos ahí ya tenemos una matriz de 3 dimensiones podemos probarlo ¿no? copiamos y pegamos y ahí está una matriz 3x3 una matriz cuadrada ya entonces eso es una de las ideas cuando programamos ya sea en MATLAB o en Octave tenemos nuestro archivo que es donde digamos va a estar nuestro código final nuestra respuesta nuestro trabajo pero tenemos el poder de la ventana de comandos de ir probando inmediatamente código ya entonces ya sabemos que esa parte está bien entonces para recorrer todos los elementos vamos a hacerlo sin la función zoom como habíamos dicho ¿no? entonces vamos a tener que recorrer uno por uno uno más dos más tres o ocho más cinco más cero ¿no? entonces decimos for i igual ahora a ver nosotros sabemos que esta matriz es de tres por tres ¿no? entonces vamos a decir de i igual a tres i va a representar a nuestro índice y luego j o sea este va a ser nuestro índice para filas nuestro índice para columnas a ver mejor cambiamos del nombre filas columnas como es cuadrada entonces tiene las mismas dimensiones en ambos ejes o también si sabemos porque ya es cuadrada le decimos que n es igual a tres y reemplazamos uno por n y uno por n entonces ahí ya tenemos o sea primero recorremos vamos a recorrer por fila o sea vamos a hacer así así y así pero con esto o sea vamos a detenernos no de frente una fila dos tres sino en cada elemento de la fila o sea cada columna uno dos tres se acabó la fila pasamos recién a la otra ocho cinco cero se acabó la columna entonces ya recorrimos la fila pasamos a la otra entonces como obtenemos al índice de un elemento por ejemplo si yo quisiera el cinco ese que índice sería uno dos uno dos entonces el elemento dos dos a ver probemos a dos dos si puede cinco cinco está correcto entonces si quisiéramos nueve esa sería la fila uno perdón la columna uno y la fila tres ¿no? entonces decimos bueno el orden es en fila columna ¿no? entonces fila tres columna uno ahí está entonces como nuestros índices están representados por f y c entonces simplemente decimos a f y c o sea eso representaría a cada elemento individualmente en cada vuelta que se va a dar pero hemos dicho que queremos o a ver primero antes de seguir avanzando este programa o sea así nomás hay que terminar el for más bien es for end luego end ya o sea este programa actualmente lo que va a hacer es mostrarnos todos los elementos de línea por línea a ver probemos lo guardamos con control s o si no también ahí está ¿no? guardar archivo varias veces y podemos darle a ejecutar a ver acá nos dice que el directorio que he elegido no está entre las carpetas que la lista de carpetas para cargar archivos entonces nos dice que tenemos que añadirlo al directorio o cambiar la carpeta entonces lo más fácil es añadir el directorio a la lista de carpetas y ya está entonces le he dado a este otra vez me pide bueno y ahí nos va a decir 123 850 947 ¿no? en orden 123 850 947 ya entonces teníamos el problema de que a pesar de que le decíamos que añada el directorio siempre nos volvía a preguntar eso entonces lo más fácil es que nos movamos al directorio donde está nuestro archivo entonces recordemos que al menos yo lo he puesto el mío en el disco D entonces ahí ya no debería dar problemas y efectivamente ya no dan problemas ya entonces como habíamos dicho este este programa lo que hace es mostrar ¿no? otra manera de mostrar es utilizando la función disp solo que en este caso ya nos va a mostrar solo el contenido no nos va a mostrar ANS ¿no? porque al final si es que no especificamos disp lo que está haciendo es evaluar la expresión y calcular el resultado ANS viene de ANSER respuesta ¿no? así como en las calculadoras y ahí eso nos muestra los números sin ANS ahora bueno lo que habíamos dicho era de que quería que queríamos hallar la suma de los elementos ¿no? entonces si queremos hallar la suma tenemos que utilizar un contador una variable que va a ir acumulando valores entonces vamos a poner suma y la inicializamos en cero ya entonces lo que vamos a hacer bueno ya le quitamos esto ¿no? porque ya no queremos mostrar lo que vamos a hacer es a la vamos a sumarle a la variable suma cada elemento de la matriz ¿no? que es lo que queremos al final entonces digamos en la primera vuelta va a venir cero más ¿y cuál sería el primer elemento? uno cero más uno uno el resultado de evaluar eso guardarlo en suma entonces suma ahora tendría uno luego al siguiente elemento vendría uno más dos entonces ahora el resultado de esos tres y lo guardamos dentro de suma entonces de esa manera suma va acumulando va sumándose a sí mismo cada uno de los valores ¿ya? entonces podemos correr esto ah ya pero nos faltaría mostrar cuál es el resultado de la suma ¿no? el resultado lo mostraríamos o si lo ponemos aquí nos mostraría la suma en cada a cada vuelta a ver veamos es en cada vuelta nos va a mostrar la suma pero vamos a mí solo me interesa que muestre la suma final ¿no? entonces ya no no quiero eso y de hecho nos está mostrando nos está mostrando doble en realidad no era necesario que yo le ponga suma a ver veamos de por sí MATLAB a diferencia de otros lenguajes MATLAB u Octave de por sí nos muestran el resultado de todas las expresiones que nosotros ponemos en el programa ya esta es una expresión entonces ¿cómo hacemos para que no no lo muestre? punto y coma y ahí está ya no ya no nos muestra eso ¿no? pero igual por ejemplo nos está mostrando esto esto y esto ¿no? entonces lo mismo yo solo quiero que me muestre la suma o de repente quiero que muestre la matriz pero no que muestre n igual a 3 y suma igual a 0 entonces les ponemos punto y coma ya está ahora solo me muestra la matriz pero me olvidé de mostrar la suma entonces la suma final obviamente va a estar al final de los foros ya ahí está la suma es 39 ya entonces esa sería la solución a este ejercicio a que hemos planteado entonces esto es lo que ustedes tendrían que poner ya no me van a copiar y pegar esto nada de eso entonces ese sería un ejercicio también pueden hacerlo con funciones si desean todavía no hemos visto funciones oficialmente en el curso pero ustedes pueden ver la ayuda como se hace una función o si no buscar ejemplos de funciones en internet pero para esta práctica no es necesario ya entonces a otro punto antes de pasar al otro algunos de repente van a intentar suma así como en python suma más igual y funcionará si funciona pero este más igual solo existe en octave ya así que si ustedes este código lo ejecutan en matlab no va a funcionar ya matlab lamentablemente no tiene ese operador de incremento que se le llama entonces para asegurarse que su código funcione en ambos va a ser suma igual suma más af otro punto es el que le he hecho por ejemplo en la pizarra yo les escribí un ejemplo de cómo utilizar el for y les puse for y end for y el end for es un código válido en octave pero en matlab no así que si se quieren asegurar que su código funcione en ambos entonces solo end ya ahora algo que nos falta es el hecho de que acá nosotros le estamos poniendo manualmente cuál es la dimensión de la matriz pero qué pasa si yo le agrego elementos ya no va a funcionar o sea bueno va a correr pero no va a dar el resultado correcto vemos entonces se está saltando entonces cuál era la función que nos calculaba el tamaño de una matriz size este nos da las dimensiones ya pero size es un vector porque nos da el número de filas seguido del número de columnas ahí en este caso sería una vamos a regresarlo para que sea una matriz de 3x3 pero igual va a funcionar para una matriz de 4x4 nxn entonces a ver podemos ejecutarlo digamos ahora si size a ya 3x3 entonces lo que podríamos hacer es primero probemos si esto funciona size a ahí está entonces en vez de guardar una variable size a o sea lo que podríamos hacer digamos es decir tamaño bueno no le pongo la ñ por si acaso ya size a y luego para obtener el número de filas haría filas no perdón claro o sea digamos f igual tamaño las filas es el elemento 1 ¿no? y columna sería tamaño 2 pero para no utilizar esta variable y para hacerlo sencillo lo que puedo hacer es de frente size a 1 y ya me da el tamaño y como sabe bueno la suposición es de que es una matriz cuadrada entonces lo que yo hago es o sea no importa cuál elija si elijo size a 1 o size a 2 porque al final ambos van a ser del mismo el mismo valor entonces yo lo que puedo hacer aquí es size a 1 ya y ahora nuestra matriz funcionaría para cualquier matriz de n por n perdón nuestro algoritmo obviamente está funcionando correctamente como antes suma 39 y ahora si agregamosle convirtamos esto a una matriz de 4 por 4 entonces 2 no sé 6 10 y una fila más 0 4 9 15 entonces ejecuto ahora si está funcionando podemos verificarlo eso ya manualmente pero el algoritmo ya está correcto y también pueden allá la mejor manera de verificarlo es puede usar al final el método zoom de matlab ya digamos dice tenemos a que es esto entonces podemos hacer zoom de zoom de a y es 85 como nosotros lo ponemos acá entonces excelente el algoritmo está correcto ahora otro punto antes de continuar es de que cada vez que nosotros ejecutamos esto van a ver que las variables se cargan en memoria entonces para evitar errores digamos si venimos ya queremos pasar al ejercicio B o ejercicio 2 N lo que sea utilicemos otros nombres para las variables para evitar problemas ya es una manera de evitar problemas la otra manera es limpiar las variables antes de iniciar pero creo que es más sencillo simplemente ponerle otro nombre entonces ahora que dice el ejercicio B que me estoy inventando ahorita vamos a hallar los elementos pares y oh perdón los elementos de una matriz aquellos que son números pares van a ser cero ahora ya entonces ¿cómo hacemos eso? de hecho nos podemos copiar este código de aquí para tener el for listo supongamos que vamos a trabajar con la misma ahí ya vamos a decir cambiar los elementos de una matriz cuadrada los elementos pares de una matriz cuadrada a cero entonces podemos utilizar esta misma matriz y este mismo n entonces nos copiamos esto vamos a utilizar la misma matriz ahí está ahora si nos dice cambiar los elementos pares de una matriz cuadrada a cero entonces ahí hay una decisión hay una condición ¿cuál es? de que el número sea par entonces ¿cómo verificamos si un número es par? probemos aquí en la línea de comandos tengo 5 para que un número sea par tengo que hallar el módulo entonces de repente algunos van a probar 5, 2 pero ese no es el módulo de 5 entre 2 el operador de módulo de MATLAB no es el porcentaje si no es la función de hecho no es un operador es la función mod pueden hacer ustedes help mod para ver ejemplos pero ahí le dice calcula el módulo de x entre y entonces hagamos mod 5, 2 sería 1 si no me equivoco o sea dividimos 5 entre 2 división entera por si acaso y el residuo y el residuo es 1 pero si 6 es par entonces ahí el módulo debería ser 0 el residuo es 0 entonces la idea es de que el módulo para decir que un número es par el módulo debe ser 0 entonces luego lo que hacemos si queremos ver si es par preguntamos si el resultado de esto es igual a 0 ahora MATLAB no nos va a decir true o false sino que MATLAB nos va a decir o Octave que true es 1 y 0 es false pongamos con 5 ya entonces es simplemente con números lo manejamos no necesitamos especificar true o false entonces eso es lo que tenemos que preguntar aquí entonces digo if ahora como representaba cada elemento de la matriz que estoy recorriendo con A FC ya si el módulo de este elemento o si quieren si quieren hacerlo más simple vamos a darle otro nombre ahora toda esta expresión se va a llamar x ya y obviamente ese valor va a ir cambiando en cada vuelta entonces decimos if módulo de x dividido entre 2 es igual a 0 ¿qué hago? se supone que ahora este elemento tiene que ser 0 entonces entonces veamos digo acá si tengo que accederlo directamente a FC ¿no? porque si accedo solo a x ese es un número un número bueno esta parte pues a ver vamos a ponerlo primero así y luego lo explicamos ya entonces digo que el elemento F el elemento con la fila F y la columna C que es el mismo elemento va a ser ahora 0 luego si no me equivoco hay un end ¿ya? entonces a ver veamos ah ya recuerden que si no le ponemos si no le ponemos punto y coma me va a mostrar cada cálculo entonces yo pongo punto y coma acá punto y coma acá en el IF no ah ya pero ahora no estamos mostrando nada si la idea es de que cambie los pares a 0 entonces lo que nos interesa mostrar al final es la matriz de nuevo con sus valores cambiados y efectivamente ha funcionado 2 ahora es 0 2 es 0 10 es 0 entonces ha funcionado correctamente el algoritmo y si yo pongo x es igual a 0 ¿funcionará? no pero no habíamos dicho que x era lo mismo que decir esto aquí viene el punto ya bueno si no quieren confundirse la manera más fácil es simplemente reemplazar ya no usar x ¿no? y utilizar el nombre completo toda la expresión y ahí estaría solucionado el problema ¿no? pero la idea es saber por qué ¿por qué pasa eso? el punto es el siguiente supongamos que estamos en la primera vuelta entonces el valor de afc sería 1 ¿ya? entonces cuando decimos nosotros x es igual a 1 perdón cuando decimos x es igual a esto estamos diciendo lo mismo que x es igual a 1 pero acá se ha creado otra copia de ese 1 en memoria no está haciendo referencia al mismo 1 de aquí entonces para propósitos de la división eso no importa porque 1 entre 2 o el módulo de 1 entre 2 va a ser el mismo ya sea ya sea ya hayan así hayan mil copias de ese 1 el resultado va a ser el mismo ¿no? pero o sea recalcando cuando hemos hecho esto hemos creado otra copia de ese elemento en memoria que está aquí entonces si nosotros decimos x es igual a 1 lo único que estaríamos haciendo es cambiar el valor de de esta variable que es separada pero no estaríamos hablando de el elemento de este elemento en la matriz sino de un 1 que es una copia entonces es por eso que cuando queremos modificar la matriz tenemos que necesariamente hablar de la matriz es decir matriz A con la fila F con la columna C va a ser cambiada ahora para que sea 0 ¿ya? ese es el punto eso es lo que se le llama variables por copia ¿ya? porque hay otros que son variables por referencia que casi no se manejan mucho en MATLAB ¿ya? pero como les digo hacer esto digamos x1 y luego y1 esos son dos unos completamente distintos ¿ya? que se han creado de nuevo en memoria pero obviamente x entre 1 va a dar el mismo resultado que ser y entre 1 porque al final un 1 es 1 matemáticamente un 1 es 1 pero ya hablando de memoria de computación son unos distintos ¿no? así como hay pueden haber dos peras dos manzanas ¿no? más o menos entonces lo corremos de nuevo me olvidé poner el punto y coma acá está me he equivocado ¿y qué pasa si quisiéramos ahora cambiar solo los números impares a cero ¿será con este? probemos si ha funcionado ¿ya? pero ojo otra advertencia lamentablemente el operador diferente de en Octave si funciona así pero en Matlab no va a funcionar esto ¿ya? en Matlab solo funciona la colita de chancho con el igual pero en Octave funcionan ambos porque bueno Octave tiene es mucho más abierto por así decirlo ¿ya? solo podemos comprobar aquí ¿no? aquí yo tengo Matlab digamos por ejemplo dos es diferente de dos falso ¿no? entonces me debería dar cero probemos el otro diferente ahí nos dice Matlab operador no esperado entonces dependiendo de la versión si es que están en Matlab de repente en la versión 2017 ya funciona esto ¿no? pero para asegurarnos utilicemos la colita de chancho ¿ya? entonces así como yo estoy elaborando este archivo y que digo el ejercicio B y luego sería el ejercicio C así ustedes tienen que presentar eso ¿ya? este práctica 2M es lo que tienen que presentar ¿no? entonces entonces es del 1 al 10 del 11 al 14 son extras eso habla de hipermatrices ya las hipermatrices son ya matrices de dimensiones más altas más allá de la tercera dimensión esto es extra pueden también presentarlo ¿ya? y para bueno para que tengan un poco más de tiempo les voy a dar plazo también hasta el lunes a las a la medianoche ¿ya? para evitar que por ahí de repente no les sale no les instale el programa y se estén copiando entonces les doy un día adicional porque no son no son complejos los los habrá uno o dos que si son más un poco difícil un poco más más dificultad pero por ejemplo ya con lo que hemos visto de esto el for el for el if ya me imagino yo que lo van a resolver muchísimo más fácilmente ¿ya? así que hasta el lunes a la medianoche ¿ya? les recuerdo de nuevo ¿ya? el plagio es lo peor que pueden hacer en el curso al menos conmigo como profesor ¿ya? así que si es que les sale de repente no les sale el 7 el 8 el 9 bueno obviamente pueden preguntar ¿no? y ustedes trabajar entre varios pero si es que van a trabajar entre varios bueno pueden en primer lugar es en pares ¿no? pero al final o sea se puede trabajar entre varios pero nadie llega a exactamente la misma respuesta o sea todos tienen una manera más o menos distinta de pensar ¿ya? así que cuidado con eso con lo del plagio recuerden que pueden presentar de dos ¿ya? si tienen dudas me pueden escribir al correo entonces eso sería todo buena suerte con su tarea ¿ya? nos vemos hasta luego